El momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. Este accidente se registró entre Palacagüina y Telpaneca, departamento de Madrid, en la que una rastra cargada de postes de luz se le desprendiera una de sus barandas y el material pesado rodara hacia un lado de la carretera. Expresaron nuestros informantes que no hubo víctimas humanas. Al lugar se hizo presente una grúa para retirar el material de la vía, el cual estaba obstruyendo el tráfico vehicular. Aparatos accidentes se registró en la carretera hacia la Trinidad, al momento que el conductor de esta camioneta viajara a exceso de velocidad y esto ocasionó que perdiera el control del automotor, impactando con este muro ubicado a un costado de la carretera. Según nuestros informantes, no hubo víctimas humanas, solo pérdidas materiales. Lugareños de la colonia Pancasán, en el departamento de Chinandega, nos hicieron llegar estas imágenes, las cuales muestran cómo está colgando este poste de teléfono. Temen que ocasione un accidente al pasar por este lugar. Ante las incasantes lluvias caídas en el territorio de nuestro país, se han visto afectados los lugareños del norte, esta vez en Jalapa. Ante este caudaloso río que los deja incomunicados. En Acción 10, Blanca Gómez. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10.